Continuamos en vivo, Viernes de Eliminación. Comenzó ya el viernes y jefe, ¿quién suma puntito? Emiliano. Puntito para Emiliano, entonces, ¿quién? Hoy jugamos a cinco, ¿no es así? Correcto. Muy bien, se viene una nueva edición de Pastilla, Penduloco Pastilla. Están preparados los nominados, hoy en versión playoff. Sí, sí, así es. Van a comenzar Camila, que va a tener la ayuda del señor Ropayor Rodríguez. Y está Agustina para el equipo verde, que tendrá la asistencia de Pitu Blasquez. ¿Comienza este duelo en playoff? Sí. Esto es combate. Arranca el circuito y ya están por... Pareja las chicas, Viernes de Eliminación. Sí, sí, vienen pareja, vienen pareja. Ahí está llegando Camila, que ya se dio. Quiero la ventaja para Camila. Con cuidado, Tito, que no pisan. Sí, ahí está. Camila y ya está en el péndulo. ¡Vamos! Sigue derecho. Tenía la ventaja, pero la perdió. Y ahora podrá aprovechar Agustina este momento. A ver, a ver, se cuelga Agustina, se agarra y está arriba del péndulo. Le indica a Camila cómo saltar. Ahí está, eh. La está ayudando. Recordemos que una vez que toquen la campana, tendrán que salir sus compañeros. Ahí, ahí. Tiene la ventaja Agustina, que está bien. Sí, está. Ahí está, está firmada el péndulo. Sobre el péndulo. Y ahora se paró. Se paró porque se cayó Camila. Saltó. Pastilla. Sí, se quedó en la pastilla. Y se viene a la campana a ver el salto. ¡Uy! Pato. Llegó. Pasa la posta. Sí, señor. Y ahí arranca Pitu Blasquez, que comienza a ser su parte del circuito. Ahí llegó Camila Pastilla nuevamente. Y ya la ventaja del equipo verde es grande. Es grande la ventaja del equipo verde. Es grande. ¡Uy! Cae Pitu. Se cayó Pitu de cruces. Cae Pitu. Cae Pitu. Cae Pitu. Resbalón. Resbalón. Sí, sí, sí. Pero tiene la ventaja. Ahí. Se lo toma con calma. Ahí está. Camila sigue luchando. Salta la pastilla. La subida al péndulo. Se sube al péndulo. Ahí logró subir. Atención. Atención. Se puede definir acá, ¿eh? Ahí subió Camila. Buscan un lugar en la final de este circuito. Está en la pastilla Pitu. Va directo a la colchoneta y se acerca a tocar la campana. ¡Campana! ¡Campana! ¡Ay, jefe! Señor, entonces Agustina pasa a la final de este juego. Agustina directo a la final. Agustina y Pitu ya tienen un lugarcito en la final para ganar este punto. Ahí ayuda Payo a Camila. No tuvo que hacer nada Payo porque no logró completar su parte, Camila, del circuito. Ahí la vemos, ¿eh? Le costó mucho subir al equipo. El esfuerzo. Le cuesta, por lo general. Es una cuestión más de mania que de fuerza. Está, mirá, está mal Camila. ¿Está mal Camila? Sí, sí. Uy, ahí está, es verdad. Perdón, me voy a acercar. Permiso. Sí, sí, me voy a acercar. Voy a cruzar toda la pileta porque la veo que está ahí quebró en llanto. Muy atento. Tito, sí, que siempre está observando. Está, no sé si emocionada o algún golpe del circuito. Cami, ¿te lastimaste o...? No, estoy bien, es que... Me voy a sentar. Vengo mal por un tema personal y... Ah, bueno, está bien. Nosotros queríamos saber, no nos queremos meter en temas personales. Yo me preocupé, digo, por ahí se lastimó. No, no, no estoy bien. Solo que tengo en la cabeza del otro lado por una cosa personal y... Nada, me cuesta mucho respirar y concentrarme, pero bueno. Bueno, está bien. Bueno, te queremos ver bien nosotros. Acá queremos que te... Tomate tu tiempo, relajá, respirá. Acá estaba Payo hablando con ella, seguramente dándole su aliento. Bueno. Quería asegurar nada más que no se había lastimado ni nada. Bueno, no nos queremos meter en asuntos personales los participantes. Pero estaba muy emocionada Camila y quería saber qué le pasaba. Bueno, esperemos que logre recuperar y logre concentrarse en la competencia. A veces es difícil, ¿viste? Uno tiene una vida, lleva problemas de afuera. Es complicado realmente. Ahí está Payo ayudándola a su compañera. Muy bien, buen gesto de Payo también hablando. Muy atento, Tito, ¿eh? Y observando todo lo que sucede a los participantes. Sí, 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 sí. Bueno, muy bien. No pudo ser para Camila. Ya tiene un lugar en la final, como decía. Sí, señor. Pitu y Agustina. Agustina. Y ahora será el turno de, para el equipo rojo, Liliano, que va a tener la compañía de Flor Viña. Y para el equipo verde, el turno de Laura Legal, que va a tener la asistencia de Bruno. Muy bien. Atención, gran duelo este. Esto es combate. Ahí viene Flor Viña saltando. Qué era ventaja para Florencia ya. Me da mucho miedo cuando se acercan acá porque... Ahí está, ahí está. Sí, yo también. Preferió no tomar carrera a Flor. Hoy termine todo mojado. Hoy termine todo mojado. Y ya está la pastilla. Le sacó toda una escalera horizontal de ventaja Flor Viña. Laura, ya está en el péndulo. ¡Uy! Se cayó. Se pasó de fuerza. Se pasó de fuerza Laura. Y ahora tendrá mucho tiempo Flor para saltar a la pastilla. Ahí está. Ahí. Ahí cayó. ¡Agua! No te puedo creer. Agua para Flor. Tendrá que hacer de nuevo la pastilla. Y está en igualdad ahora. Están en la misma situación. Ahí viene Flor. Se toma su tiempo. Se engancha el pie en una cuerda. Ahí llegó Laura también a la pastilla. Ahí está Laura. Seguramente va a agarrar el péndulo. Ahí está. Pero cuidado de no caerse. ¡Mirá! ¡Mirá! Se animó. Muy bien. Muy bien Laura. Y Flor Viña ya está llegando al borde. Llega Flor. Le pasa a la posta a Emiliano. Y ahí viene Emiliano a toda velocidad. Tiene que saltar Laura al péndulo, a la pastilla. Y de ahí a la base de la pileta para darle el pase a su compañero. Cuidado de no caerse. ¿Podrá? Lo deja pasar Emi. Salta y hace todo un movimiento Emiliano. ¡Atención! ¡Hizo todo de uno! Se quedó corto con el envión. Y después perdió. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Ya pasó la escalera Bruno! ¡Qué gran duelo! ¡Aceleró, eh! Se van a cruzar en el péndulo loco. ¡Ah! 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 ¡Qué pifial! ¡Hay péndulo loco! ¡Ole, beso! Y ahí va el plato. ¡Ah! Y está con ventaja Bruno entonces. Está en el péndulo. ¡Gran duelo este! Para un lugar en la final de este circuito. ¡Ahí está Bruno! ¡Que la pastilla al borde! ¡Y campana! Se apudraron los dos participantes varones y se cayeron. Tuvieron los dos la posibilidad de hacer campana. Y vamos a ver la reflex, señor, de este gran duelo. ¡Gran duelo! ¡Eh! ¡Miren, miren, miren! Y ahora van a ver lo que hace. Se trata de subir. Ahí viene Bruno. Pierde equilibrio y cae. Entonces ahí parecía que la tenía cocinado Emiliano. Pero salta mal, salta mal, pierde el equilibrio. Agua para él. Y ahí viene Bruno que no perdona en su segunda oportunidad. Ahí estaba. Salta directamente a la pastilla y de la pastilla al borde. Y finalmente le da un lugar en la final. ¡Ah! Y entonces ahora, jefe, si no me equivoco, tendremos una final verde. Es así, correcto, entre Laura y Agustina. Exactamente. Y se agrega, ¿sí? Se agrega un componente de esta final. Así es. Están colocadas acá unas lianas por las cuales tienen que subir, tomar el banderín y luego continuar el circuito. Muy bien. Se prepara entonces Agustina con Pitu, Laura con Bruno. Tiene que cruzarse. Sí, venga, acomode por favor todo lo que tenga que acomodar Bruno. Y acomódense ustedes para comenzar este circuito. Buen duelo nos queda, ¿eh? Sí, sí. Buen duelo. La verdad que sí. Muchos errores en las pastillas. Los nervios de siempre. Los nervios, ¿no? Sí, sí, los nervios del viernes de eliminación. Exactamente. Ya está preparado Bruno. No, Bruno no. Tienen que ir primero las damas o primero los muchachos. No, las damas, damas. Se apuró Bruno. ¿Qué pasa, Bruno? No me sonrías así que me muero. Sí, estás con la cabeza en otro lado. Bruno. Me enamora. ¿Qué quiere decir? Bruno hace varios tweets metafóricos. Ah, ¿sí? Donde él escribe canciones o frases muy románticas. ¿A quién? Es romántico Bruno. No sé. Es metafórico, jefe. Metafórico. Bueno, arrancan las chicas. Está preparada Laura, está preparada Agustina. Final, ¿eh? Sí. La persona que gana este circuito. A ver quién se queda con este punto. Claro, se lleva un punto. Eso es combate. ¡Cúmbate! Ahí va Laura, ahí va Agustina. Comenzaron las escaleras horizontales. Ligera ventaja para Agustina. Para Agustina, exactamente. Que ya completó el circuito de escalera. Lo mismo hizo Laura. Laura no se da por decir. Ahora se vuelve a emparejar todo, ¿eh? Están en la pastilla. Acá, acá está la clave. El penduloco. A ver qué hacen. Salta. Abúa. Ay, mirá. Y se cae. Y la ayudó a Laura. La ayudó a Laura. Claro. Porque empujó el penduloco. Y ahí va Laura. Que ahora sí tiene la ventaja, pero a ver si la puede concretar. Se sube Agustina a la pastilla. No le cede el lugar. Se sube al penduloco también. Ayudada por el impulso. Salta Laura. ¡Ay, ay, ay! Casi cae, pero no. Mantiene el equilibrio. Salta al borde. Y ahora, ¿qué hace? Tiene que pasarle la posta, ¿no? Tiene que ir a buscar el banderín. Tiene que subir por la aliana. Cuesta. Ahí, Bruno, la ayuda. La aliana, ¿eh? Cuesta en la aliana. La aliana, mojada. No te cuento, te hago. Me acuerdo un episodio donde estaba Anita. Anita, ¿te acordás? Intentando subir la aliana. Muy telamente. Media hora. Y lo logró. Pero Laura ya tomó el banderín. Y ahí viene Bruno. Y ahora la ventaja es clara. Es ventaja clara para Laura y Bruno, que ya está completando su parte de la escalera. ¡Apa! Casi se cae. Ahí está Agustina agarrada del Petul Loco. ¡Epa! Casi se va de fuerza de nuevo Bruno. Ya se está acomodando en el Petul Loco. ¡Ay! ¡Uy, uy! No se cae, no se cae, eh. Cuidado con el Petul Loco. Siento amable. Está en la pastilla, de la pastilla al borde. Y... Tiene que tomar su otro banderín para tocar la campana. Mirá. Sin piernas. ¡Campana! Abrazo final. Y jefe, este punto tiene dueño. Sí, tiene dueña. Y es Laura. Laura, con la asistencia de Bruno, se llevan este duelo.